Bueno, estamos aquí en un panteón Allí escuché ruidos ahorita Allá se escuchó algo, como que caminó Algo en los arbustos allá Se escuchó un ruido ¿Hay alguien ahí? Buenas noches a todos, aquí estamos En un panteón de Tijuana Donde dice mucha gente Que se aparece un decapitado en la noche Una sombra Vamos a ver si Si se mira algo A ver Si captamos algo Alguna sombra o algo Se mire Recuerden Dejar su like Por favor Compartir y suscribirse Porque se viene en buenas locaciones Nada más que Íbamos a ir una buena Pero Se nos hizo muy tarde Y Y pues Decidimos venir a este panteón Que supuestamente En las noches Se aparece un decapitado Que está muy fuerte Pero Estás a escuchar unos ruidos Pero Se siente tranquilo esto Y ya no traigo mucha carga en el celular A ver A ver Se siente frío Pero Pero no No Cosa del otro mundo Se escucha un ruido Recuerden que ustedes Escuchan Oyen Más que uno acá No se mira nada Vamos a desmentir A A los que vienen aquí Alberto del narco Donde quiera que va Se le aparecen los pantalones Se le manifiestan cosas Pero en si no No se mira nada No me queda mucha carga Vamos a ver Vamos a ver Para acá Estoy con mi amigo De Tijuana Paranormal Pero No se Un gran mercado No se No, está muy calmado Supuestamente Aquí se apareció un decapitado Pero a la verga Así que es una gorra Yo miré algo Se siente frío Se siente una vibra Pero debe ser porque no traigo chamarra Yo pienso ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo había en la fila? Aquí está más Se ve medio tétrico Oye Aquí se escucha un ruido Bueno, estamos aquí en un panteón Allí escuché ruidos ahorita Allá se escuchó algo Como que caminó Algo en los arbustos allá Se escuchó un ruido ¿Hay alguien ahí? Buenas noches a todos Aquí estamos Aquí estamos En un panteón de Tijuana Donde Dice mucha gente Que se aparece Un decapitado en la noche Una sombra Vamos a ver si Si se mira algo A ver A ver Si captamos algo Alguna sombra O algo que Se mire Recuerden a Dejar su like Por favor Compartir Y suscribirse Porque Se vienen buenas Locaciones Nada más que Íbamos a ir una buena Pero Se nos hizo muy tarde Y Y pues Decidimos venir A este panteón Que supuestamente En las noches Se aparece Un decapitado Que está muy fuerte Pero Estás a escuchar Unos ruidos Pero Se siente Tranquilo Y ya no traigo Mucha carga En el celular A ver Vamos a ver Se siente frío Pero Pero no No Cosa del otro mundo Se escucha un ruido Recuerden que Ustedes Escuchan Oyen Más que uno acá No se mira nada Vamos a desmentir A los que vienen aquí Alberto del narco Donde quiera que va Se le aparecen Los fantasmas Se le manifiestan Cosas Pero en sí No No se mira nada No me queda Mucha carga Vamos a ver Para acá Estoy con mi amigo De Tijuana Paranormal Pero No se vean Mercado Teve No se vean Teve No, está muy calmado esto Supuestamente Aquí se apareció un decapitado Pero a la verga Así que es una gorra Yo miré algo Se siente frío Se siente una vibra Pero debe ser porque no traigo chamarra Yo pienso ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo va a ir a la gira? Aquí está más Se ve medio tétrico Voy Aquí se escucha un ruido Bueno ya regresamos Nada que se me descargó el pinche Osmo Y vamos a dejar aquí un rato A ver si Alcanzamos a captar algo Algo que A ver si Alcanzamos a ver al monje Al monje No al Al degollado Alcanzamos a ver Alcanzamos a ver Alcanzamos a ver Alcanzamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, está medio solón. Gracias. ¿Eh? 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 Se me descargó el celular. Bueno, mi gente, ya tengo poca carga, pero estuvo muy tranquila ahora. No, mami, siempre bajó bien rápido la carga. ¿Eh? 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 Tardes o tarde? Ya es un poco tarde. Entonces, este, ya, nos quedo de pasar este panteón y pues decidimos llegar aquí. Ajá. Para que, pues para traerles algo a ustedes también, ¿no? ¿No? Para no dejarlos tanto tiempo sin transmisión. Sí, bueno, este, espero les haya gustado y esperen más contenido que se viene recio. Y no olviden dejar su like Y suscribirse Y compartir Tijuana Tijuana paranormal Y actividad paranormal Tijuana Espero les haya gustado Un saludo Y no olviden suscribirse Y dejar su like Bye